Juan Arturo Brennan está con nosotros y vamos a comenzar, Juan Arturo. ¿Qué te parece viendo esta nota sobre Lynn Chang, que es una joven directora de orquesta que se ha presentado en San Petersburgo, en muchos sitios, causando sensación por su talento, por su juventud? ¿Qué te parece si...? Es buena directora estar invitado con la FUNAM y al menos la última obra que va a... Este fin de semana se presenta. No se la pierdan. Bueno, vamos a ver esta nota que nos ha preparado Karen Rivera y volvemos para comentarlo. Para Lynn Chang, la música es capaz de transformar en diferentes atmósferas los escenarios y transmitir las mismas emociones al público sin importar lugar de origen, edad o condición. Originaria de Hong Kong, Chang se convirtió en la primera mujer en ganar el concurso de dirección Donatella Flick de la Orquesta Sinfónica de Londres y ahora se encuentra en México para actuar por primera vez al frente de la Orquesta Filarmónica de la UNAM como su directora huésped principal. ¿Qué te parece si? Cuando trabajo, cuando voy a trabajar, no pienso como una mujer. Solo pienso que, ya sabes, soy un músico, preparo la pieza y luego voy a trabajar. Y creo que mi prioridad en mi trabajo es que, ya sabes, Just immediately get to the music, and that's when you, you know, that's what is important. For me as a Chinese, Asian, I mean, conductor with a Mexican orchestra, making, you know, pieces, no matter if it's Russian repertoire or this, American, you know, for me the vision always to believe is that to create that experience that will speak through the orchestra to the public, and in the public also, you know, maybe not just, you know, Mexican audience in the concert, maybe some people touring, you know, right now in the tourist, to make that experience so that in the end people walk out feeling something different, you know, that is, and that is what music can do. El repertorio que Sean seleccionó para interpretar en la sala Nezahualcóyotl incluye la obertura de Candide de Bernstein, el concierto para piano de Gershwin y la clase de armonía de Adams. I love the warmth in the orchestra. People are so kind and open, and they work really hard, and the concert, you can see from the first rehearsal to the concert, this transformation. So for me it's very inspiring. So I remember leaving Mexico last time, last year, thinking, oh, I miss this. And so, you know, of course I was planning to come back, and so when the orchestra told me that they wanted me to be the principal guest conductor, that was, you know, I know that they secured the coming, you know, years that I'm coming back very often, and this is very great, like very good for me. And it's a really nice orchestra. We have many musicians. We can do many, you know, pieces. I can learn a lot from here with them together. Los conciertos se llevarán a cabo el 27 y 28 de mayo. Noticias 22, Karen Rivera. Juventud y pasión en el escenario va a estar padrísimo. Daros una vuelta este fin de semana a escuchar la OFUNAM y de manera particular con este programa que llama de manera particular atención la obra de John Adams. Absolutamente. De entrada es un programa estadounidense muy redondo, muy bien armado por el IMCAN. Y de lo que recomiendo, por supuesto, las otras dos obras son muy buenas pero conocidas. No se pierdan la obra que cierra el programa. La Harmonie Lere. Tiene su título en alemano, Lección de Armonía. Es una pieza monumental para orquesta de John Adams, compleja y hipnótica completamente. Y es una de las muchas oportunidades que puede tener el público de acercarse a la muy buena música de John Adams y responder cada uno, el público, a la gran controversia. Cada vez que a John Adams le ensartan la etiqueta minimalista, dice, no, yo soy otra cosa. Hay que ir a escuchar la lección de armonía y decidirlo por uno mismo. Sí, hay estructuras repetitivas en su música, pero la controversia está ahí. La obra es buenísima. Le pongan la etiqueta que le pongan, es una obra que hay que escuchar. Y con la OFUNAM y con el IMCAN, ¿qué más podemos decir? Va a ser un muy buen fin de semana en la OFUNAM. Pero también hay otras propuestas muy atractivas y que vienen en puerta, mi querido Juan Arturo, que tienen que ver quizá con otras dotaciones musicales. Así es. Teníamos cuatro invitados para esta noche. José Chosilguero no vino. Andrés Gómez no vino. Alberto Chávez no vino. Ángel Soria no vino. Los invité a los cuatro, no podían venir. ¿Quiénes son ellos? Son un cuarto de estos saxofones que vienen de España, realmente muy, muy buenos. Y la razón por la que no vinieron es que en estos últimos años han aprendido muchísimas cosas fascinantes de repertorio, de música contemporánea, de técnicas, de saxofón. Lo que no han aprendido es el don de la ubicuidad. No pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. O tocan en Puebla, o tocan en Puebla, o están en el noticiero. Tocan en Puebla. La buena noticia, yo como buen evangelista la traigo, estos cuatro caballeros que forman el cuarteto de saxofones Sigma Project. Mañana están de camino a México y tienen conciertos aquí, el domingo y el lunes. ¿Quiénes son? Le pregunté a Mario Lavista, mi gran amigo, mi gran compositor mexicano, ¿por qué? ¿Por qué el cuarteto Sigma Project tiene son? Etcétera. Y nos dio un par de redes testimonios. Vamos a escuchar el primero, donde define al grupo. Sigma Project es un grupo de música de cámara formado de cuatro saxofonistas. Más allá de eso, es también una celebración del virtuosismo, de lo que se ha llamado, o de lo que se conoce como el nuevo virtuosismo, ya que se trata de un grupo de cuatro saxofonistas que intentan explorar, con mucho éxito además, explorar una serie de nuevas técnicas que están ausentes de la tradición clásica de Occidente. Quizás su búsqueda está mucho más cercana al jazz, ya que el saxofón es un instrumento fundamentalmente que se ha desarrollado en el ámbito del jazz. El trabajo de este grupo se enfoca a la música de nuestros días y han encargado una enorme cantidad de obras para crear un repertorio y entre la gran cantidad de obras que han encargado están varios músicos mexicanos, Víctor Ibarra, Georgina Derbez, Fuentes, en fin, afortunadamente ya se está creando también en México un repertorio para este estupendo grupo de cuatro saxofonistas. Una formación interesante y cuando se crean este tipo de agrupaciones pues se impulsa evidentemente que se cree música y esto es parte del interés que despierta. Este cuarteto tiene numerosas virtudes. En primer lugar es un cuarteto de saxofones, es decir, instrumentos de nuestro tiempo. Fuera de los instrumentos eléctricos y electrónicos el saxofón es prácticamente lo más nuevo, es segunda mitad del siglo XIX. Entonces el repertorio en general tiende a ser muy moderno y o contemporáneo. Punto número dos, como lo mencionó Mario, además de que trabajan todo el repertorio que existe para la dotación del cuarteto han encargado y estrenado una cantidad bárbara de obras. Esto por una parte. Y lo otro es que en los dos conciertos que se van a presentar en México con el Sigma Project hay un poco de todo para todos los gustos. El primero, vayan tomando nota, ocurre el domingo a las 12 meridiano del mediodía, no de la noche, son saxofonistas, no vampiros, vamos a ver el mediodía, en el Munale, en el salón de recepciones, tocan un programa que no tiene desperdicio. Música medieval trae ejemplos del Ars Nova y del Ars Utilior, que son dos de las cimas, vamos, brillantísimas de la música medieval, sobre todo el Ars Utilior, que es una forma, un estilo de música complicadísimo en armonía, complicadísimo en ritmo, tanto que no se volvió a escribir música de esa complejidad hasta el siglo XX. Y bueno, el Ars Nova es como lo que embona para formar uno de los puntos culminantes del medievo. Después, Renacimiento, con un madrigal de Carlos Giosualdo, el famoso príncipe de Venosa, cuya vida es telenovela maravillosa, encontró a su esposa y al amante juntos y los mató, es una historia maravillosa. Y sus madrigales son de una morbidez armónica, que de nuevo también parecen haber sido compuestos en nuestro tiempo. Después, Barroco, un par de sonatas de Scarlatti, transcritas para saxofones. Después, clásico, un cuarteto de Haydn tocado en saxofones, para terminar con una obra contemporánea de Jesús Torres. ¿Eso es el domingo? Eso es el domingo a las 12 del día en el Munal. Y el segundo proyecto es algo con lo que tiene que ver directamente Mario Lavista. Y eso es el lunes a las 19 horas en el Colegio Nacional. ¿Y también te platicó? Mario Lavista nos va a decir exactamente de qué va. Yo, como miembro del Colegio Nacional, voy a presentar el lunes próximo, a las 7 de la noche, en el aula mayor del colegio, a este estupendo grupo de cuatro saxofonistas españoles, Sigma Proyecto. Esto forma parte de mis actividades académicas como miembro de esta institución. Mis conciertos tienen una particularidad y es que los hago anteceder de una conferencia, una charla, sea con los músicos, hablo sobre los intérpretes o puedo hablar sobre las obras. La cuestión es que yo creo que este tipo de pláticas que están dirigidas a los melómanos los acercan muchísimo a la música de nuestros días, que no es una música fácil de escuchar en un principio. Ellos van a presentar este lunes próximo tres obras de un estupendo compositor español, Alberto Posadas, muy poco conocido en México, pero considerado como uno de los mejores artistas y músicos de su generación. Van a presentar tres obras y una de ellas, la última, recientemente compuesta, es un estreno mundial. Los invito realmente a que puedan ustedes asistir al Colegio Nacional este lunes. La entrada es libre y creo que van a pasar un momento muy gratificante con estos maravillosos virtuosos del saxofón. Emocionante, Juan Arturo. Maravilloso. Lo que van a tocar, a lo que mencionó Mario, es esta obra de Alberto Posadas, que es un ciclo de tres cuarteles para saxofones, que es un ciclo, pero también son independientes. El primero lo estrenaron en Badajoz, el segundo en Bilbao, y el tercero se estrena aquí, es decir, es el estreno del tercero y el estreno del ciclo completo. Se llama Poética del Laberinto. El primero se refiere, grosso modo, a Agnosos, el lugar en Creta donde estaba el laberinto del Minotauro. El segundo lleva por título en holandés, Klimen Ndalen, podemos traducir como Subida y Bajada, que está referido a una imagen que tenemos por ahí, ojalá la podamos ver, a uno de los enormes grabados de Mauritschorn, el gran grabador holandés, que fue el gran tergiversador del espacio bidimensional, y también un creador de laberintos como ese. Ese es un tipo de laberinto. Y el tercero, Senderos que se bifurcan, evidentemente referido al otro gran creador de laberintos, que fue Jorge Luis Borges. Y para concluir, yo quisiera comentar que ellos tocan, insisto, todo el repartidario que hay, y de pronto hacen cosas maravillosas. Una que quisiera mencionar, es una obra de un compositor llamado Gorka Alda, lleva su título muy eufónico en euskera, Ormen Arteco Oyarzunak, que quiere decir, cuando no hay muros, tampoco ecos. De entrada ya es muy poético. La dotación es cuatro saxofones, dispositivo electrónico, bailarines y pelotaris, y no cualesquiera, pelotaris que juegan sexta punta. Y esto, por supuesto, se pone en escena en un frontón. Entonces, por una parte, esto habla de la vocación de ellos para la multimedia, la interdisciplina, la multidisciplina. Y en segundo lugar, dado lo que les acabo de contar, es un compositor vasco, el título está en euskera, participan pelotaris, y esto habla de cuestiones regionales, lingüísticas, sociales, culturales y hasta políticas. Y está embonado directísimamente con quiénes son ellos cuatro, de dónde vienen y qué tienen como expresión personal y cultural. ¿Lo vemos? ¿Y con eso nos despedimos? Nos despedimos. Muchas gracias. A las 12 en el Munal el domingo, a las 19 horas el lunes en el Colegio Nacional Imperdible. Sigma Project. Gracias, Laurita. Hasta el lunes. Buenas noches. Buenas noches.